a pesar de sus intervenciones y de sus interferencias al respecto. Y gracias a ello la PAC la van a poder cobrar todos los agricultores y ganaderos de España. La ley de la cadena alimentaria, pero es que hoy parece que estén muy interesados por el campo, pero ustedes y los señores de Vox no apoyaron la ley que permite que los ganaderos precios agricultores perciban unos precios dignos. Reivindicación histórica. Pregúnteselo a las organizaciones profesionales agrarias. Y se acabó la carne, ahora viene el lobo, ¿vale? Y este es un tema, señora Marcos, que cada mes los ministros de Agricultura de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Finlandia y yo mismo hablamos, porque es una consistencia complicada, difícil. Y yo soy el ministro de Agricultura y estoy al lado de las inquietudes y las preocupaciones de todos los ganaderos de España. Y por eso, y por eso, tenemos seguros agrarios, tenemos el FEADER para las medidas de control y de protección. Tenemos también, tenemos también en la nueva PAC las ayudas para la ganadería extensiva, ovino, caprino y vacuno que hemos introducido. Y también, evidentemente, las integraciones. Yo ya sé que ese daño material no cubre el daño psicológico y la preocupación. Y estoy, sin duda, preocupado, como está este Gobierno preocupado por ello. Pero, evidentemente, de esta forma no se solucionan los problemas. No significa enfrentando, nunca solucionaremos un problema tan complejo como es este. Y me alegro de que no haya mencionado usted la despoblación, porque lo había dicho en su pregunta. O sea, que en los últimos 35 de años de la historia de Castilla y León se ha acelerado la despoblación por el lobo y no se ha acelerado la despoblación por el Gobierno del Partido Popular. Esta realmente es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Gracias, señor ministro.